Hola amigos, bienvenidos nuevamente En el día de hoy quiero compartir con ustedes ideas de cómo pueden hacer centros de mesa para la sala o para el comedor de una manera fácil, rápida y sobre todo que consigan los materiales también en todos los países Así que vamos a comenzar rápidamente, pero si eres nuevo recuerda también suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Así que vamos a comenzar Primero, centro de mesa con base en forma de canoa Para esta primera idea voy a usar este tubo cilíndrico, es de cartón, este lo pueden conseguir en los lugares donde venden telas Esto viene las telas aquí o a veces papel enrollado y ahí en esos almacenes de tela te lo regalan Lo que voy a hacer es partirlo a la mitad en dos partes, una es más grande que la otra Pero esta la voy a cortar un poquitico más y va a quedar una más larga que la otra Ahora entonces voy a medir a los lados con un metro para que me quede bien centrada esta parte que quedó más pequeña La quiero poner ahí como si fuera la pata Lo voy a pegar con silicona caliente, esto pega muy bien porque es cartón También voy a usar estas bolitas que son de madera, estas las compré hace mucho tiempo en la tienda del Dollar Tree Las voy a pegar en el borde del centro de mesa o de la canoa dejando más o menos como un centímetro entre bolita y bolita Estas esferitas de madera las puedes encontrar también en los lugares donde vendan botones o donde vendan cosas para manualidades Pero estas las tenía ya hace tiempo o si tú tienes otra idea también lo puedes usar Me imagino que quedará igualmente bello Usé 21 bolitas por cada lado para un total de 42 bolitas de madera Después entonces lo que voy a hacer es pintarlo con esta pintura de color blanco acrílica Y voy a ponerlo en un plato pero también voy a usar otro platico para ir limpiando la brocha y que no me quede tanta pintura Porque lo que quiero es pintarla como darle brochazos, quiero darle la terminación vintage Así como viejita, bien bonita, que no quede completamente blanco sino que se le vea un poquitico de lo café del cartón Aquí la idea que quiero hacer es una canoa vintage Este centro de mesa lo puedes poner en la entrada o en la mesita de la sala Pero quedan muy hermosas como centros de mesa en el comedor con frutas Le puedes poner también plantas, lo puedes usar solo o si tú quieres ponerle velas también se ve muy lindo Vean cómo ha quedado de precioso, a mí me encantó este estilo ¡Suscríbete al canal! Segundo centro de mesa, rejillas para jarrones Para esta idea voy a usar estos aros de bordar, estos son de 4 pulgadas Pero vamos a usar solamente los aritos de adentro Estos los compré en Walmart por 2 dólares Después entonces lo que voy a hacer es usar un platito solamente para darle altura Y que me pueda ayudar para cuando vaya pegando los palitos Los voy a pegar en el aro uno a uno dejando casi el mismo espacio entre uno y otro Yo lo estoy pegando aquí con silicona caliente Pero después le puse pegamento de madera, el gorila de madera o pegamento blanco, cola de madera, lo que ustedes tengan Porque va a quedar el trabajo un poco más fuerte que no se vaya a despegar Ahora voy a poner el aro de arriba y voy a hacer lo mismo A pegarlo uno a uno teniendo en cuenta como la misma distancia de abajo Para que no te van a quedar torcidos Estas rejillas para jarrones yo los vi en Sea Gallery El pequeño cuesta 78.99 y el más grande 102.99 Pero son de metal De todas maneras estos palitos dan el mismo efecto cuando uno los pinta Y lo voy a pintar primero con pintura blanca Y después lo voy a pintar con la pintura en aerosol en color dorado Para que me le dé el efecto más dorado, más bonito Y mira como quedaron de preciosos Ahora si le pongo su jarroncito adentro Y listo, queda ya tu jarrón muy bonito y fácil de hacer Si haces dos o tres, mucho mejor De todas maneras yo te voy a dar otra idea con otro jarrón Pero aquí vamos a usar una cinta metálica Esta la encuentran en Michaels o Hobby Lobby O lo pueden encontrar por Amazon Yo les dejo enlaces acá abajito Y lo que vamos a hacer es pegarlo solamente en la boquilla Y en la parte de abajo del jarrón Estas cintas reemplazan los aros de bordar Por si no los encuentras o por si de pronto están muy caros Enseguida lo que hice fue cortar los palitos a la medida Estos son unos palitos de bambú Pero los pinté en color dorado Y más o menos quedaron así Ahora entonces lo que voy a hacer es tomar dos liguitas Y la voy a poner en el medio Empecé haciéndolo y pegué un palito Desde la parte de la boquilla Y le dejé como que parte en la parte de abajo Que saliera un poco Estoy usando el pegamento E6000 Pero después decidí ponerle otra liguita Porque el pegamento E6000 no pega inmediatamente Él se demora como unas 24 horas Aunque yo lo dejé 8 horas Y estaba ya casi seco Entonces así se te hará mucho más fácil Para que los palitos no se estén corriendo O no te vayan a quedar los palitos más separados unos que otros Otra idea que puedes tener es poner los palitos como hasta la mitad También se verían bien bonitos O puedes también dejarle la distancia igual arriba que abajo Como más saliditos Ya aquí depende de lo que tú quieras hacer Pero mira como queda esto también de precioso Y sobre todo que es muy fácil de hacer Ahora para darle altura al jarrón Aquí te voy a compartir esta otra idea Yo corté unos palitos de paleta a la medida de la base de la rejilla Para que así el jarrón quedara un poco más elevado Tercer minicentro de mesa portas suculentas Aquí voy a usar también el cartón que me sobró de la idea número 1 Son dos cartones, uno más grande que el otro Lo medí a la mitad para allí poder poner la parte más pequeña Que van a ser las patas Enseguida entonces lo que voy a hacer es pintarlo Pero este sí lo voy a pintar todo completamente de blanco Le pasé tres capas para que no se viera la parte del cartón Después entonces le pinté también la patica Pero esta la pinté de color dorado La pinté varias veces para que quedara bien doradito Y también por la parte de abajo Voy a usar también dos palitos que los pinté de color dorado Para ponerles aquí en el borde Ustedes pueden lijar esto un poquito Para que tenga la terminación más suave Y esta en realidad es simplemente una idea Pero tú la puedes hacer en escala más grande Para tu comedor también Y vean qué lindo se ve Cuarto centro de mesa Jaula para plantas o velas Aquí voy a usar estas canasticas que son de metal Las compré en la tienda del Dollar Tree Y también usaré estos ataches de nylon Esto es para amarrar los cables Amarrar así las cuerdas para que estén juntas Pero yo las voy a usar para poner una canasta encima de la otra Y amarrarla en la parte de atrás Voy a ponerle una en un lado Y la otra en el lado así Muy pegaditos Para que sea como la parte de atrás Y ya por la parte de adelante Tú puedes abrir y cerrar Puedes poner allí flores Poner plantas, velas Mira cómo queda de preciosa O incluso le puedes poner una cuerdita En la parte del medio Y la puedes colgar también En una ventana con plantas Pero me parece muy lindo para el centro de mesa Y lo que le hice a los ataches de nylon Fue pintarlo con un poquitico de pintura en aerosol En color dorado ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, esas fueron las ideas Espero que te hayan gustado mucho A mí me parecen geniales porque las puedes decorar En cualquier temporada del año Así es de que, besitos a todos Y nos veremos en el siguiente video ¡Chao! No, I just want to say Hell no